Música Acá el servicio del colectivo es un desastre, para empezar Yo no uso mucho el colectivo, me manejo caminando, viste, por el tema de que está caro Mucha gente a veces, vamos como cordero Mal, quieren ser los ocho pesos, ¿no? Bastante malo el servicio, bastante malo Música Yo no tengo que quejarme hasta ahora, no funciona más o menos bien ¿Referido al precio del pasaje? Bueno, el precio del pasaje, anda, porque como está el costo de la vida, no creo que la empresa logre mantener cobrando menos Municipalidad, le estamos diciendo que con cinco pesos, la municipalidad tiene un montón de guita a fin de mes Esos servicios y pagando dos suicidios que no corresponde, prácticamente se está yendo la plata por otro lado y menos acá en la ciudad Se habla de que el boleto va a subir a ocho pesos con cincuenta, ¿qué opina usted? Eso es un desastre, eso es una tarifa impagable Porque nosotros nos vamos a poner, si es que el pueblo tiene que salir, va a salir Así que aguántense Música No, tarda un montón Y la gente lo ensucia, no tiene que ir ¿Y lo que tiene que ver con la comodidad para viajar, los asientos, todo lo demás? No, está bien eso, no me quejo Para mí me parece muy caro, porque yo que estoy desocupada, imagínate, ocho pesos el colectivo, yo tengo que viajar con el nene Imagínate cuánto se mire en colectivo, cada vez que salen Finalmente, nada más sobre las frecuencias, ¿qué opina? ¿Le parece que pasan rápido, demoran? Y mirá, como yo te digo, no me manejo mucho en colectivo, ¿viste? Pero por lo menos los días de semana cumplen con su horario Música ¿Saben con que estamos con dos colectivos? Que falta un colectivo Del precio del pasaje, ¿qué opina? No, yo diría está, está, está Hay un pedido de la empresa de subir el boleto a ocho pesos, ¿qué opina usted? Yo me imagino que es un poquito exagerada la cosa Claro, cinco pesos, seis pesos podría ser también Pésimo, ¿eh? Andan a la hora que se le dan la gana ¿Qué más quiere que le diga? Cobraron lo que se le da la gana, ¿reciben un seguro de guita que le da la municipalidad? ¿Para qué? Dijeron que le iban a dar un boleto gracias a los viejos Ni mierda, no le dan nada Usted va a buscar el boleto ese Lo tienen a la vuelta, creen de que uno es un pelotudo Son mentiras, están llenándose de guita con un servicio que no sirve para mierda Los colectivos es un desastre, en primer lugar tienen que tener cinturón de seguridad para la gente Y no llevar personas paradas, sin los chicos, por lo menos una o dos líneas para los colegiales Y el resto para el servicio de gente mayor Ah, el colectivo está caro Y la empresa, bueno, como toda empresa no invierte en los vehículos Nada más ¿Están en mal estado? ¿Qué opinas? Sí, bastante, si se ven, no más que tan Pero después, no, o sea, falta, sería más colectivo Yo ando muy poco, así que no te puedo decir nada, si está bien o está mal ¿El precio del pasaje? Creo que normal, no tengo ni idea ¿Hay un proyecto que lo subirían a 8 pesos, 8,50, qué opinas? Bueno, no sé, porque yo les agradezco a ellos porque yo tengo el bono del mayor, así que Mira, el estado de los coches, bien Claro, como te vuelvo a reiterar, por ahí te dicen que no, que están con todos los colectivos Que andan con todos los colectivos Pero bueno, es una empresa que realmente no cumple las funciones que tiene que cumplir ¿Te gustaría, por ejemplo, que haya otra empresa más en la ciudad? Sí, por supuesto, la competencia es muy importante, viejo Muy importante la competencia ¿Qué más quieren alzar el pasaje? Es una vergüenza, 8,50 es muchísimo Hay mucha gente que no puede pagar eso ¿El servicio cómo funciona? ¿Bien, mal? Mal, un desastre ¿En qué, por ejemplo? En todo El otro día me subí y antes de terminar de bajar Me cierran la puerta, me quedé atrapada con el gordo Es un desastre, la verdad es un desastre Está muy caro ¿Cuánto pagás vos por el boleto? 5 pesos Y hay un proyecto que lo llevaría 8,50, ¿qué te parece? Ah, re caro, es un re chorro Aparte anda cuando se le da la gana Sábado y domingo para ellos no existe el servicio ¿Cómo? ¿Sabe lo que pasa? Que es una dictadura lo que hay acá Es un solo servicio colectivo Entonces ahí está el abuso de ellos que hacen lo que se le da la gana ¿A qué le parece que tendría que entrar otra empresa paralela? Tres empresas más, cada uno en su sector Ahí, vamos a ver cómo se la rebuscan, ¿no entiende? El comentario del año pasado era que fuera 7 Pero no sé, eso está en ello Ni idea yo ¿Sería caro? ¿Le parecería bien? Que ya es caro, es caro ya Así que sí, ¿no? Yo hago 4, o sea, hago 2 viajes en el día Pero antes hacía 4 Este, pero igual, así es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!